Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Buenas tardes, Venezuela, ¿cómo están? Hoy estamos en el programa TVFK Y volvemos a hablar un poco sobre lo que es el evento del Salón de la Moda El Salón de la Moda será el evento del año Que será realizado el día 15 de febrero Donde estarán muchos artistas invitados y diseñadores, grandes diseñadores Y también estarán graduando que esperan ser modos profesionales Y tenemos una animadora que también participará en ese evento Sí, bueno, yo participaré con una de las graduandas Que van a hacer su tesis de reciclaje Otra vez Otra vez de reciclaje ¿Tienen dinero para comprar tela? Sí, pero bueno, aquí también tenemos una de las chicas de la agencia de moda Y la de la Moda será el gran casa Y la de la Moda, la de la Moda Y la de la Moda, la de la Moda, la de la Moda Gracias, bienvenida Gracias Bueno, cuéntanos un poco sobre ¿Cómo te sientes? Faltan 15 días para el evento Bueno, muy emocionada debido a que es un gran evento Sí, bueno, quizás Un gran evento Habla mucho de tantas fechas Bueno, este, debido a Porque fue cambiada de tantas fechas Bueno, primero era para diciembre ¿Verdad? Pero, este, el director Hernán Pereira Decidió como que darle más tiempo A las chicas que se están graduando Para que se le hiciera Tomarán más tiempo Realizando sus trajes Que son hechos de papel reciclado Sí, quizás otras cosas Pero cuéntanos, ¿por qué cambiaron el lugar? ¿Qué iba a hacer en el Zambil? Y ahora va a ser en Sinimato Bueno, porque dicen que el Zambil No está prestando los servicios ¿O será que no tienes dinero para pagar? Yo creo que no les alcanza Bueno, yo no creo Pero es Belancasar Belancasar es una agencia muy reconocida A mí me deciden que no les alcanza Porque todos los profesores se fueron de vacaciones Y le pagaron de todo, todo ¿Y eso de que les entraba en 600? Bueno, de eso sí me han dicho que Supuestamente están en 250 De verdad, no sé muy exactamente el precio de estas entradas Bueno, yo ya compré mi entrada No sé ustedes Pero ¿en cuánto te costó? Me costó 250 Y la compré en la agencia de la agencia Igual me importa el precio Porque es para la Fundación de Lens con Cáncer Eso es bueno Sí, venía así Que es un tema muy importante Sí, para que ayuden a estos niños Si necesitan saber más sobre esto Y sobre los artistas invitados Parece, no sé Me dijeron que venía alguien súper reconocido Y súper importante Yo no sé quién será Ay, yo quiero que vengan a Chilinacho Yo quiero que vengan a Romén ¿Quién es Romén? Sí, no Este, si quieren nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter La mía es ArrobaMariemb Arrobaanyestar ArrobaGracePereira ArrobaDanielaVelasque O a la cuenta de Belancasar ArrobaBelancasar Y arrobaBelancasar en Instagram Bueno, y con esto cortamos Nuestro programa Nos vemos en antes Gracias Visítanos